Amigos, amigas, Filipo Beltrán, un placer saludarles en este Domingo de Información 4 de Septiembre del 2022. Vámonos con el mix de noticias dominical. Empezamos con la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador para supervisar el Tren Maya. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, comparte esto en su cuenta de Twitter. Me reuní nuevamente con el presidente López Obrador. Un gusto trabajar en equipo en proyectos que impulsan el desarrollo de Yucatán, como el Tren Maya y el Parque de la Plancha, entre otras obras que fortalecen los empleos, el turismo y la economía de las familias del sureste. Ahí se le ve al presidente de la República con una gran guayabera. No lo podemos negar que el presidente se ve muy bien con este tipo de prendas. Y bueno, pues hay una buena relación, aunque este gobernador es de otro partido. Asimismo, el presidente de la República tuiteó esto a las 5.13 de este domingo. El Tren Maya, solo en el estado de Campeche, contará con 523 kilómetros de vías férreas, 11 estaciones y paraderos para llegar a las zonas arqueológicas del Tigre, Calakmul, Etzna, la isla de Jaina y, entre otras bellezas, la ciudad amurallada de Campeche. Y por supuesto, pues nos comparte este video. Y ahora vámonos con la información de la mina Pinavete, en donde quedaron atrapados 10 mineros. La FGR manda este comunicado el día de hoy que dice lo siguiente. Ciudad de México, desde el pasado 5 del mes de agosto, la Fiscalía General de la República FGR inició el procedimiento de investigación por los hechos ocurridos en el pozo minero propiedad de la empresa minera El Pinavete S.A. de C.B. Por lo anterior, se han girado tres órdenes de aprehensión en contra de igual número de personas por la probable comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 150 en relación con el 149 de la Ley General de Bienes Nacionales. Cabe recordar que el día 11 de agosto se solicitó audiencia judicial en contra de una persona por su probable responsabilidad en los actos de dirección y administración en la explotación ilícita del subsuelo, que es un bien de la nación, a través de la mina de carbón mineral El Pinavete, incumpliendo con las obligaciones que la ley le impone a quien realice este tipo de actividades. Hechos que, a juicio de la Fiscalía General de la República, constituyen el delito de explotación ilícita de un bien que pertenece a la nación, previsto y sancionado en el artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales, tratándose de un delito de acción permanente y dolosa en los términos señalados en el Código Penal Federal, fundamentalmente en sus artículos 8, 9 y 13. Asimismo, dando continuidad a las investigaciones, se acreditó que otras dos personas incurrieron en una responsabilidad penal al haber permitido, de manera ilegal, se realizaran actividades de explotación del carbón mineral en el pozo minero ubicado en la población de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila, donde permanecen atrapados 10 mineros. Por tal motivo, se informa que la FGR obtuvo del juez las tres órdenes de aprehensión referidas debido a que los probables responsables no acudieron a la cita judicial correspondiente. Por supuesto, el presidente mencionó que esta semana se aclarará la situación y se darán más informes con respecto al rescate, que se vio interrumpido, lamentablemente, por las lluvias. Y ahora vámonos a la información de Porfirio Muñoz Ledo, quien parece otro opositor al presidente de la República. ¿Quién lo iba a decir? Porque cuando se trata de gente del PAN, del PRI, del PRD, incluso de Movimiento Ciudadano, lo entendemos perfectamente. Pero es que no únicamente en su cuenta de Twitter, sino también en entrevistas, ha hablado pestes del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero muestra este botón hace unas horas en su cuenta personal. Fíjate muy bien lo que menciona. ¿El presidente se retracta? ¿López Obrador presiona al Congreso y a la Corte para que aprueben la supeditación de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas? ¿Lo que es contrario al texto constitucional que él mismo propuso? ¿Se retractó o lo retractaron? Hay que entender que es otro México completamente distinto al de hace 10 años, en donde el presidente de la República efectivamente hablaba de no militarizar al país. Lo que se está buscando ahora con la Guardia Nacional es que no se corrompa y que obviamente la gente tenga mayor seguridad. Pero no únicamente son estas declaraciones. También Porfirio Muñoz Ledo dio una entrevista al medio La Lista y fíjate cómo le llaman a los simpatizantes de la Cuarta Transformación. Simios. Andrés Manuel sirve a los ricos teniéndole calmados a los pobres, Manu. Solo comparado con apenas un tercero. ¿Desde cuándo? ¿En qué ha disminuido la desigualdad en este país? ¿Cómo tomas esa versión como cierta? Andrés Manuel López Obrador ha trabajado para lo que él llama el Comité Administrado de la Burlesía. ¿Cómo? Simplemente teniéndole calmados a los pobres. Es una cosa simiesca la cuanturute, 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 cuanturute. ¿Qué cuanturute? Cuanturute. Es parte del mismo. La gran mentira convierte en simios a los militantes. Así es. ¿Cómo? 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 Estaríamos hablando de corcholatas? No las tiran con un gran desprecio por los seres humanos y luego por los electores. El juego del corcholatismo es el que le permite eludir la discusión de los problemas. Ya tuvo que ver con la finta. No, no. 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 No, no. 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 mundo atrás, ahorita lento al juego soy Filippo Beltrán con este mix de noticias dominical, si te gusta el canal te puedes suscribir completamente gratis y también te recordamos que te puedes suscribir a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla recuerda que un México informado siempre es un México mejor que tengas excelente domingo hasta un próximo video hasta la próxima Chau